Música Volaste por los aires Iñaki a la cama Ahora va a ser culpa mía que seas un patoso ¿A ti qué te pasa? Me di un golpe en la cabeza ¿Me llamo Antonio? Manolo Manolo, ¿verdad? Yo sí, Manolo ¿Tú te puedes hacer pasar por mi padre y firmar? ¿Yo por tu padre? No Pero papá, tío ¿Me tienes aquí en bata? Tengo un frío que te calma Y encima no firma Warner Brothers presenta La historia de un hombre que aprendió a luchar por lo que quería De la persona más inesperada ¿Cómo se va con un niño que no conoce de nada? ¿Que deja tirada su madre? Yo no paraba de preguntarle eso a Antonio, pero... No vienen a esta casa en Nochebuena y se acabó A mamá le vamos a dar una grata sorpresa Le encantan las sorpresas ¿Cómo se presentan estas navidades? ¿Bien? Buen familia Yo quiero que mis padres no se separen ¿Os vais a separar? No, mamá No nos vamos a separar Y a mí me gustaría Que alguien hubiese filmado una película Tú no te metas, Merche Una película sobre esas extrañas casualidades Que a veces nos cambian la vida ¿Crees en el destino? Mactu Estreno en cines el 16 de diciembre No nos vamos a separar 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 No nos vamos a separar